¿Qué onda Linuxeros? Loco, hoy te traigo una distribución uruguaya que se llama Planeta TecnoOS A ver loco, yo no conozco ninguna distribución uruguaya salvo Communix que ya le hicimos un video Esa ISO no existe más y bueno en ese video yo expliqué que justo conservé desde la época Un DVD de Communix y desde loco generé una ISO, la pasé por un pendrive y bueno Todo eso lo explico en ese video y te lo dejo al final de este por si lo querés ir a ver La verdad está muy bueno, vale mucho la pena si te gustan ver este tipo de distribuciones Y mucho más si sos uruguayo Y bueno loco, este Planeta TecnoOS me lo pidieron para que lo revise en el último video Así que bueno, yo la verdad no lo conocía y cuando me dijeron que era uruguayo dije Esto lo tengo que ver, ya que por si no sabías yo soy uruguayo y no es común que existan distribuciones uruguayas Entonces loco, esto me llena de orgullo y digo vamos a revisar una distro actual uruguaya Eso sí, ya te voy avisando de entrada que hay algunas cositas que de repente a mí no me gustaron mucho Cosas que veo que no están bien optimizadas No quiero entrar mucho en detalle todavía, eso lo voy a dejar para más adelante Y todo esto, Pablo, el creador, si está viendo esto, mirá que esto no es en modo de crítica De dar palo solo por dar palo Sino que hay algunas cositas que de repente este video te puede ayudar a abrir un poco más los ojos Y de repente optimizarlo más y mejorarlo, ¿no? Porque la idea siempre es ir mejorando Imagino que vas a sacar nuevas versiones y la idea es que en las nuevas versiones hayan mejoras, ¿no? Si no, nadie saca nuevas versiones para empeorar, ¿no? Eso sería muy estúpido Así que loco, vamos a revisar este o esta distro o resping o snapshot Ya vamos a ver bien Así que locos, vamos a la máquina virtual Muy bien, locos, en honor del uruguayo me tomo un buen matecito Muy bien, locos, ahora sí Bueno, lo primero que voy a hacer es ajustar la resolución, ¿ok? Pero antes, para que no me diga nada La RAM cambió porque ajustaste la resolución o no sé qué Bueno, voy a abrir el NeoFetch ¿Está? Primero Ahí está, perfectamente se puede ver que esto es MX 850 megas, ¿está? De RAM Esto recuerden que es Modo Live todavía Así que La RAM es normal que aumente un poco en Modo Live, ¿no? Así que bueno, vamos a buscar A ver, monitor Acá pantalla, a ver Ahí está Ahí está, locos, ahora sí Bien, hago un NeoFetch de vuelta Y ahí ves, la RAM aumentó un poquito, ¿ves? Aumentó como 50 megas Pero está, todo bien Ya de entrada, como Ya dije y como ya pueden observar Esto es MX Sigue teniendo XFCE Incluso tiene XFCE 416 Esto recién ahora me di cuenta O sea, MX ya lanzó XFCE 418 ¿Está? Así que Capaz que se viene con una actualización Después Pero ya estaría bueno Que esto ya viniera Con 418, ¿no? Después el resto, a ver Todo igual Trae 3 Flatpaks 9400 casi Paquetes De PKG A ver Flatpak list Ahí está, ¿ves? Mirá, trae MESA OpenH264 Esto creo que es el codec, ¿no? Y Genome Application Platform Version Que eso no sé qué es Pero bueno, ahí tenés 3 Flatpaks Esto por lo que tengo entendido también Viene con Wine Ya preinstalado Y también trae soporte a Snap A ver Snap Ahí está SnapCTL Bien Oh, locos A ver Fonditos Porque acá no veo nada Y básicamente Acá todavía no hay nada Así que no sé Dónde estarán los Fondos Si es que hay Yo creo que sería bueno Que ya aparezcan acá ¿No? De entrada Como en cualquier distribución Pero bueno, locos Si revisamos Ahí hay un montón de Programitas y cosas Pero bueno Otra cosa que no mostré Que capaz que ustedes Ya lo vieron Es que bueno La El usuario se llama Planeta Tecno Y el hostname es Pablo Notebook Bien, Pablo Sabemos que lo hiciste Ser una Notebook Eso por las dudas A ver si esto tiene Nano Sí Nano ETC Hostname Ahí está ¿Ves? Es eso de ahí Muy bien, locos Vamos a instalarlo Acá tenemos el instalador El instalador de MX La verdad que me gustó Como se ve así En negro ¿No? Porque siempre lo veo En blanco Pero así negro Me parece que le da Otra pinta Mira esto que raro No puedo Seleccionar para instalar Usando todo el disco Y no Y no, locos No lo puedo instalar Me quiero matar Así que locos Voy a crear una nueva Máquina virtual Con un disco de 30 GB Por lo menos Para mí 20 GB Ya es Más que suficiente Para instalar cualquier distribución Siempre la instalo así Incluso hasta con menos A veces creo De 10 GB Porque no preciso más Pero bueno En este caso Preciso 20 con 3 GB Otra cosa que no dije Es que La ISO Que bajé Ocupa 7 GB Si, dije bien 7 GB Hasta ahora Es la distribución Que ocupa Más espacio De todas las que probé Difícilmente Veo una que ocupa Más de 3 GB Muy difícilmente Esta ocupa Más del doble Pero bueno locos Ya voy a hacer Nueva máquina virtual Y ya volvemos Bueno acá estamos viendo Esta pantalla de carga En este momento Yo ya instalé todo ¿Está? O sea simplemente Wow Muy bien locos Ahora sí Ya cargó Ya está todo instalado Ya estamos desde El disco Duro O bueno SSD O almacenamiento Como le quieran decir De vuelta voy a Cambiar la resolución De pantalla Bueno nada más Voy a actualizar El sistema Y bueno Quiero ver Si ahora Actualiza AXFCE418 Que imagino que sí Porque esto es MX Y después voy a reiniciar El equipo Y ver Cuánto es el consumo Real De recursos Del sistema ¿No? Eso sí Pudieron ver que Ahí está 141 paquetes Para actualizar Vamos a actualizar Todo No tiene suficiente espacio Ah loco ¿Qué onda Con esto? Bueno a ver Eh Loco Está muy pesado Esto A ver Vamos a actualizar AXFCE4 Nomás Al parecer Si está Para actualizar AXFCE418 Pero bueno Tengo 30 GB De almacenamiento Ahora Y no tengo espacio Suficiente Para actualizar No lo voy a reinstalar De vuelta Sino que ya De entrada Me parece que esto está Bastante pesadito Loco Seguimos Sin fondos Acá O sea Estamos en ninguna Carpeta Ya tenemos Bueno esto Imágenes No hay nada Vamos a ver Si existe La carpeta WSR Share Wallpapers Acá tenemos Una carpeta De Antics Wallpapers Abrir No hay nada ¿Está? Carpeta vacía Así que no sé Donde estarán Los wallpapers Así que bueno Locos Ya de entrada Lo que vamos a hacer Es reiniciar El equipo Bueno Ahí está Locos Ya reiniciamos Vamos a abrir La terminal Y como dije Vamos a hacer Un Neo Pitch Ahí está Y eso es lo que Está consumiendo Apenas inicia Acá tenemos XFC416 Que todavía debería ser 418 Después de actualizar Y ahí el consumo Se iría un poquitito Más arriba Como dijimos antes Casi 1400 paquetes De PKG 3 flat packs Y casi un giga De De RAM Lo cual me parece Bastante para un XFC ¿No? Bueno muchachos Esto yo dije De entrada Que era Una especie De resping O snapshot Como le quieran decir Y si Acá por ejemplo No podemos Crear usuario ¿No? El usuario Se llama Planeta Tecno La contraseña Es Planeta Tecno También Y ya está Sería eso Básicamente Obviamente Si se puede Crear usuarios Pero el Instalador No te permite Sino que vos Tenés que crear Un usuario Usando User Ad Por ejemplo Desde la Terminal O vamos a revisar A ver Que hay En accesorios Esto lo vamos a agrandar Así porque hay Bastantes programitas Bueno ya viene El Compice Fusion Icon El Compice Start Ok Esto también tiene Compton Instalado Eso lo sé Porque lo había visto A ver Vamos a abrir La terminal de vuelta A ver Compton A esta vez Compton Compton Conf Y bueno Algunas cositas más Transparencias Launch SH O seguimos revisando Configuración Bueno Cosas de configuración Desarrollo Viene con Roblox Vamos en Gráficos Acá por ejemplo Bueno Trae algunas cositas Pero esto No trae Gimp Incluso si yo hago así Gimp Bueno no aparece ¿No? ¿Esto por qué lo menciono? Bueno Esto lo menciono Porque si nosotros Apretamos Control H Para ver los archivos Ocultos Y vamos en Config Acá tenemos Una carpeta De Gimp 2.10 Con un montón De cosas Esto En otras palabras Se conoce Como archivos Basura Ya que estos archivos Están acá No haciendo nada Solamente ocupando Espacio Porque Gimp No está instalado Bueno Bueno Seguimos Entonces Mira acá tenemos Live FM Esto me suena mucho A PCman FM A LXD Esas cosas A Openbox También Pero bueno De repente algún programita Lo usa Acá tenemos LastPaint Que es otro programita Que no está instalado Mira Hacemos así LastPaint No aparece ¿Ves? Abro la terminal LastPaint No Ni siquiera dándole Tabulador No está instalado Otra cosita Que está ahí Sobrando Después A ver si hay algo más Que haya encontrado MC Esto es el Midnight Commander ¿No? Esto tampoco está Mira MC No aparece Si pongo así Midnight Tampoco Acá de vuelta MC No está ¿Ves? MC No está instalado Bueno Algunas cositas más Por ahí Yo recién ahora Me di cuenta Que estoy tapando El Konki Pero igual El Konki Ya lo vieron ¿No? Es el DMX Después mira Acá está el Thunderbird Y Thunderbird No está instalado Mira Ahí está Thunderbird No está instalado Lo que sí está Es el Evolution Ahí está Que vendría a ser Otro cliente De correo ¿No? Acá está Bueno En este momento No lo voy a configurar Y yo estoy seguro Que si sigo ahí Escarbando Encuentro más cositas Acá mira Tenemos Una imagen oculta Ahí está Y bueno Después Wine Que ya está instalado Muy bien Tenemos Unbox Que esto es un emulador De Android Por lo que tengo entendido Bueno Steam Que ya viene preinstalado Y bueno Y hay algunas cositas más Por ahí Estoy seguro Pero no importa Vamos a seguir revisando Internet Bueno Viene con Firefox Steam También Juegos Bueno Lutris Steam Multimedia Bueno VLC El Boco Screen Un conversor de audio Audacious Oficina Tenemos a LibreOffice Visor de documentos Creo que esto debe ser El Evince Vamos a ver acá Evince Ahí está Y bueno En otras Algunas cositas Mira Google Play Store Esto es del Unbox Creo Del emulador De Android Ahí está Acá tenemos Bueno No me voy a loguear Pero ahí está Y no mucho más Locos Time Shift Y bueno Un montón de programitas De MX Básicamente Esto es MX Con el mismo Escritorio Apenas una configuración Un poco diferente En lugar de tener El panel A la izquierda Lo tiene arriba Bueno Una instalación De programas extras Y ya está Yo creo que la ISO Que pesa 7 GB Yo creo que Pablo Si estás viendo esto Me parece que te falta Comprimirlo Y te recomiendo El formato XZ Que es el Que yo uso Para Locos Y es el que mejor Comprime Si abrimos Firefox Ya nos manda A su página Que es Planeta Tecno Y ya que estamos acá Mira Vamos en Descargas Bueno Publicidades Y acá tenemos Para descargar Tres ISOs Hay tres Yo bajé Esta de acá Que es la que estamos Viendo ahora La primera de todas Que no dice nada Simplemente Sistema operativo Planeta Tecno Nada más Después hay una versión Para estudiantes Y una versión Lite Yo la verdad Que acá Es como que no está Nada escrito Que diga Que tiene de diferente Una y otra Y tampoco dice Cuánto pesa Sino que yo empecé A descargar Nada más Y ya está Esta es la versión 1.23 Supuestamente Quiere decir Que la hizo En enero De 2023 Esta versión Entonces Yo bajé la primera No sé que tienen Estas dos Acá de diferente Y Pablo Si estás viendo esto De repente Como mínimo Estaría bueno Que acá al lado Pongas Cuánto pesa Cada ISO Ya que Al momento de bajar Tampoco dice Y después Nada más Quería mostrarle Que tenemos esto Configurador De sistema Planeta Tecno Que esto Es un programita Que hizo Pablo Esto lo pude ver En un video De él Donde acá tenemos Cosas como Actualizar el sistema Planeta Tecno Espere por favor Y acá Y acá bueno Aparece la salida De la terminal Y bueno Y acá tenemos Cosas como Bueno Limpiar caché Reparar paquetes Rotos Notas de revisión Acá dice Cuáles son los cambios A ver Nuevo logo Sistema actualizado Por completo Nuevos temas Así con los cursores Y fondo de pantalla Esto lo de los fondos De pantalla A mí no me aparecieron No sé dónde estarán De repente Están en otro directorio Pero mira Muestro de vuelta Si yo voy acá Configuración del escritorio Bueno No aparecía En la carpeta Donde tenía que estar Entonces No sé Dónde es que está Estaría bueno Que ya Eso lo entregues A la mano ¿No? Nueva pantalla Inicio Ok Configurador De Planeta Tecno OS Nueva aplicación propia Es esto Lo que estamos viendo Ahora A ver Menú libre Ya lo conocemos Audacious Drawing Evince Evolution Lutris Wine Grip Swiss Para jugar Roblox Mira esto La verdad No lo conocía La verdad No tengo ni idea De Roblox Sé más o menos Lo que es Pero Nunca lo usé Unbox Albert Como lanzador universal Esto creo que era Con Windows Espacio No LibreOffice 7.4 Tienda de software Con soporte a Snap Flatpak Y Dev App Image Launcher Para integrar App Image Al sistema Y ya está A ver Esto acá creo que es lo del Albert Ahí está ¿Ves? Acá vos buscás Y ponés No sé Firefox Y te lo abro No algo así como Como el Rofi Pero solo en una línea Nada más Ahí está Yo creo que esto es MX Con más programitas Y una configuración Con el panel arriba Y nada más ¿No? Porque hasta el mismo Escritorio tiene ¿No? O sea un X, F, C Nada más Pero bueno No quiero Despreciar el trabajo De nadie Me parece que Hay que meterle más La intención está buena Así que Si podés Pablo Seguile metiendo Hay cositas Por mejorar Y creo que está bueno Que te marque estas cosas Así que bueno Locos No hay mucho más Para decir Voy dejando el videíto Por acá Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Y ya saben Si conocen alguna otra Distribución uruguaya Dejen ahí en los comentarios Que sin duda La voy a revisar Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Chau